Ah, quisiera quererte con sentimiento Hacerte el amor con elegancia Y seducirte con maldad Haciéndolo muy lento En mi habitación como tenía que ser Disfrutándonos, gozándonos Cada minuto hasta el amanecer En la que me hagamos un regamento Por todas las noches darnos placer Amándonos, gozándonos Cada minuto hasta el amanecer Al parecer todo fue inesperado Y tan inesperado fue que ahora me gusta demasiado Si tú no estás me siento desesperado Pero todo cambia mami cuando estás a mi lado Entonces tú me dices, tú me sigues Te puede ir bien si a mí tú me lijes No tengo tiempo para el pasado Yo prefiero contigo estar acostado Haciéndolo muy lento En mi habitación como tenía que ser Disfrutándonos, gozándonos Cada minuto hasta el amanecer En la que me hagamos un regamento Por todas las noches darnos placer Amándonos, gozándonos Cada minuto hasta el amanecer Y al parecer no te estuvo suficiente Y me llamaste al otro día de repente Me lo encuentro curioso Que me hayas escogido a mí entre tanta gente Y me lo de frente si así lo sienten Te juro que por siempre voy a estar pendiente A lo que te pase O a lo que te suceda Al que invente contigo se queda Tú y yo seguimos Haciéndolo muy lento En mi habitación como tiene que ser Disfrutándonos, gozándonos Cada minuto hasta el amanecer En la que me hagamos un regamento Por todas las noches darnos placer Amándonos, gozándonos Cada minuto hasta el amanecer A mí no me interesa lo que hiciste Ni lo que dejaste de hacer en tu pasado Lo que realmente me importa Es que soy yo quien esté a tu lado Dime cuándo ¿Por qué no estás pensando? ¿Y qué decidirás a no mirar hacia atrás Sin saber que soy capaz de quererte? ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando? ¿Y qué decidirás a no mirar hacia atrás Sin saber que soy capaz de tenerte? Yeah Weston La Mirage Dicen que el mundo se está acabando Pero para mí la historia se acaba de repetir Yo por lo tanto con temas como este Seguimos solidificando nuestra estructura ¿Te acuerdas? Mambo Kings Lujana Flow Factory Pino Records A mí no me gusta pasar el amanecer Capiche 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 Dime cuándo ¿Por qué no estás pensando? ¿Y qué decidirás a no mirar hacia atrás? Sin saber que soy capaz de quererte ¿Hasta cuándo Vas a seguir pensando? ¿Y qué decidirás a no mirar hacia atrás? Sin saber que soy capaz de tenerte Te fui tan rápido aquel día y me quedé pensando ¿Qué vas a hacer? Dime qué harás volver a verte ¿Cuándo? ¿A quién problema? No somos ni tú ni yo Aquí el problema es la gente mala a nuestro alrededor Pero con clase nos comportamos No nos dejamos ver que bien actuamos Me gusta la manera en que jugamos ¿A qué no nos amamos? A veces ni nos hablamos y como quiera disfrutamos Mua Mua Muy lento ¿Cómo tiene que ser?